¡Hola a todos! Hola a todos, hoy me tenéis especialmente contenta porque estoy pasando unos días de vacaciones por eso veis que el decorado es diferente y es que he querido traerme la cámara porque digo, bueno, si tengo algún ratito pues lo que hago es enseñaros los productos que yo utilizo ahora en verano los que me traigo de viaje porque a lo mejor pueden servir de ayuda como idea entonces, nada, voy a enseñaros algunos productos de tratamiento y también algunos de maquillaje que me he traído conmigo si os interesa, pues quedaros y lo veis, ¿no? vamos a empezar y bueno, voy a ir sacando un poco aleatoriamente los productos voy a empezar con mi protector solar que yo estoy utilizando ahora a diario se trata de este de Lioker, que es factor protección 50, que se llama Toque de Sol yo de este producto diría casi que, bueno, que es una BB Cream no le han puesto ese nombre porque, bueno, voy a extender a sus razones pero realmente es un producto que no cubre tanto como una BB Cream pero bueno, sabemos que aquí, por ejemplo, en España las BB Cream que están saliendo son todas con una cobertura mucho más ligera y a mí me ha encantado este producto porque, vais a ver, os voy a enseñar parece tonos sin maquillaje cuando se aplica en la piel queda, el color no se ve, más difuminado y además me gusta porque la textura es muy muy agradable penetra muy bien en la piel y la deja satinada voy a comparar con la otra si veis ahí, pues la deja satinada y la deja muy bonita no brillante, pero sí con muchísima luminosidad entonces, pues nada, es un producto que es bastante recomendable tiene 50, 350 mililitros y es una opción muy buena cuando, pues no queréis poneros, por ejemplo, maquillaje o simplemente, yo esta la he llevado muchísimos días simplemente matificándola un poquito con polvo y la verdad es que queda genial yo estoy súper contenta ya os hablaré un poquito más en profundidad del tema de protectores solares de cuáles son los que más me gustan pero eso os quiero dejar la entrada para hacerla en el blog porque os quiero dar un poquito de información acerca de los tan polémicos ahora filtros químicos ya sabéis que están los físicos que hacen un efecto barrera en la piel y están los químicos que penetran penetran a través de la epidermis y bueno, pues a través de unas reacciones químicas obviamente pues protegen protegen contra los ultravioletas ¿qué ocurre? que normalmente en una fórmula siempre incluyen ambos tipos de filtros porque si queremos cubrir todo el espectro tanto uno solo como el otro se quedarían cortos entonces esa es la razón por la que los filtros químicos tienen que estar incluidos voy a seguir con otra cosita bueno, un producto que me encanta también bueno, este por ejemplo estoy usando mucho, os lo enseño en la caja primero es este producto de Kerastase que es un serum para después del sol y me gusta mucho porque no es el típico serum aceitoso que luego te deja el pelo muy grasiento sino que en el momento que la fibra capilar ya lo ha penetrado en la fibra queda el pelo genial y lo deja muy hidratado me encanta ya veis que he gastado todo eso y os quiero hablar de donde lo compré porque yo lo vi en un vídeo esta tienda y la verdad es que me ha sorprendido el buen servicio que tiene lo rápido que ha llegado y los precios están muy bien venden bastantes marcas de cuidado capilar se llama Juamba Peluquero y es una peluquería que está en Tarragona me parece y nada, genial además me regalaron un bolso que creo que me lo he traído porque es súper cómodo para viajar y bueno, muy bien la verdad es que el servicio es muy bueno y este producto es genial los productos de Kerastase no son baratos ya sabéis que son productos bueno, es como la gama alta de los productos de L'Oreal para el cabello pero yo no sé si este me salió por 24, 25 euros pero ya os digo me encanta, merece la pena un montón pues continúo bueno, pues ahora lo que os voy a enseñar es un producto de maquillaje ya que llegó en la última Yolibor y que yo, la verdad no he apostado mucho por él lo digo sinceramente de mi opinión porque, bueno, os la voy a enseñar es la BB Cream de Garnier pero la nueva la de piel en mixta grasa en el tono medium que es la que llevo ahora mismo puesta y yo os decía que no apostaba mucho por ella porque porque la anterior yo la probé y no me gustó absolutamente nada pero nada vamos, nada entonces claro al ver la nueva de la misma marca pues pensé que no me iba a ir bien pero la verdad me está gustando mucho dura en la piel muchas horas matificada y tienen dos tonos el claro y el medio como ya os digo yo tengo el medio y bueno, lo único que la protección solar creo que era 20 si no recuerdo mal es que ya he tirado la cajita y venía venía ahí en la caja pero bueno yo para lo que le pido a una a un maquillaje bueno, quizás una crema con color en verano me va perfecta quizás las BB Cream que son un poquito más más cubrientes como bueno las coreanas como la de Misha la del 579 me resultan pesadas en verano me empieza a sudar la piel de bueno, como que se ahoga un poco entonces me ha gustado muchísimo esta BB Cream y yo creo que por el precio que tiene merece mucho la pena creo que sale por unos 10-12 euros es que como venía ya os digo que venía la Jolly Box pues no os puedo decir y lo que estoy haciendo si me pongo por ejemplo la de Helio Care no me pongo ya la BB Cream sino que esta la sello ya con polvo y si me pongo esta pues o bien la sello con polvo translúcido o con polvo de sol vale, pues seguimos con más cositas de maquillaje bueno esto ha sido un descubrimiento que además vamos, de verdad cuando os diga el precio no os lo vais a creer son unos polvos que tenían allí solo dos tonos este es el 6 y el otro era un poquito más claro y son los Soft Focus Compact y realmente es una base de maquillaje porque te dice que es un Wet n' Dry Mineral Foundation una base de maquillaje mineral para usar en seco y en mojado os enseño es el tono 6 y yo cuando la vi pues la verdad es que digo bueno si está ahí es que no será muy bueno pues estoy encantada porque bueno el formato es así ya veis que ya la he usado bastante después trae aquí su su esponjita que también la he usado y lo que más me gustó es que el resultado no es mate sino que realmente cuando te lo pones en la piel da un aspecto satinado entonces me encantó para así para el verano porque digo lo típico que te sellas un poco el maquillaje pero no quieres parecer con la piel así demasiado mate demasiado cartonada pues una buena opción y lo mejor el precio 3 euros me costaban 3 euros así que estoy contentísima tienen 11 gramos y duraban 24 meses recordaréis de un vídeo anterior que me compré los de Canebo son unos polvos maravillosos nada que ver con esto unos polvos muy finos muy no sé te los pones en la piel y es que no se nota que ya llevas nada se nota que tienes la piel mejor pero son imperceptibles pero que pasa que el tono es muy claro entonces ahora para este tiempo ya no me vale y esto me encanta bueno otra cosita que me he traído a ver bueno ha sido también este es que este no sabía si enseñaron o no porque bueno ahora os cuento por qué a ver es un agua anti edad de laboratorio Filorga de París esta es una marca bastante conocida que la verdad ha ganado bastantes premios y lleva mucho tiempo en el mercado es una marca francesa y a mí me la regaló Carmen Sarmiento un día que fui al spa a hacerme un tratamiento pues me la regaló entonces bueno yo no conocía la marca nunca había probado nada y bueno pues la verdad es que me hizo mucha ilusión por probarla entonces nada es un es un agua es una especial agua de belleza con otro aroma por supuesto y con muchísimos más ingredientes de hecho tiene creo que ponía que tiene 76 ingredientes de los cuales el 72% son activos principios activos tienen muchísimos ingredientes lo que pasa que también es verdad que entre los 4 o 5 primeros está el conservante el BHT el butil hidrosito lo bueno que no es que sea ningún problema pero me ha sorprendido bastante que en un agua como esta que bueno que te dice que te dan dos principios activos y tantas cosas beneficiosas para la piel tenga en tan alta concentración el conservante pero bueno eso es un no sé es un tema mío personal y bueno pues nada tiene un olor bastante agradable lo que pasa que bueno y te la aplicas como un tónico y tal lo que pasa que claro cuando yo la vi el otro día en el corte inglés y vi el precio sale por unos 53 euros aproximadamente entonces yo nunca me la compraría es mi opinión sincera agradezco el regalo y el agua está bien pero entre esta y el agua de caudalí pues para mí no hay color el agua de caudalí me parece mucho más fresca más hidratante no sé es un concepto distinto no sé me parece una fórmula más natural más lograda con más aceites esenciales esta pues está bien pero es que yo nunca me gastaría 50 y tantos euros en un agua entonces bueno pues por eso no sabía si enseñarla o no pero bueno os doy mi opinión y ya está y estoy viendo que me quedo sin tiempo así que pues nada la última cosita que os enseño porque es que si no me quedo sin tiempo la paleta que yo me traigo siempre 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 de viaje es una que me he hecho yo misma que es esta de Mártora vale y os enseño muy rapidito los colores que me traigo para que tengáis una idea en esta fila son todos tonos neutros todos de la marca Mártora aquí pues también estos tres son de Mártora también y las demás ya son de máscara como veis tengo tonos verdes la clap bueno tonos rojizos las atintos la patina y bueno con esta paletita la verdad es que yo me apaño muy bien y me encanta es la que me llevo siempre me parece súper cómoda y es que me voy a quedar sin batería ya así que me voy a despedir rápido 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 y a ver si en otro ratito que tenga pues os grabo otro vídeo con más cosita María quiere grabar también así que nada la voy a dejar a ella ahora un beso muy fuerte y os deseo bueno pues que tengáis un buen día chao a la vez chau 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 chau